Quiero que sigo el camino por donde dejaste el marcado tu paso Ando buscando que tú me perdones y que si se puede otra vez me hagas caso ¡Eso! ¡Eso es el ánimo que realizo! ¡Que se escuchen! ¡Oigan, vamos a lo que dicen! Quiero que sepas que yo reconozco que tú eres mi culpa Perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios que sirvan cariño que no haya rencores ¡Eso es el ánimo! ¡Eso es el ánimo! ¡Uno, dos, tres, siete, ya vamos! ¡Que no me comparen! Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco que tú eres mi culpa Perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios que sirvan cariño que no haya rencores ¡Eso es el ánimo! 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 ¡Eso es el Quiero también escuchar los labios Decirle por niño que no haya rincón Para toda la bonita gente de San Antonio Vamos a generarle mucha más música a mis amigos